Esto es increíble, el sonido es impresionante, pero ¿saben qué? Mis últimas canciones están en mi celular. Lo bueno es que puedo disfrutarlas en el X-Boom inmediatamente. ¿Cómo? Fácil y rápidamente. Si su música no está en un USB, ni en un CD, sino en su celular, puede disfrutarla con sus amigos de forma inmediata, sin cables y sin usar el puerto USB. Todo esto con la función de Bluetooth. Déjenme enseñarles. Al activar este botón, vemos en la pantalla que el Bluetooth está listo. Entonces, lo puedo buscar en mi celular y aparece como LG Audio CM9730. Ese es el código del X-Boom. Al conectarlo, ustedes pueden ver en la pantalla que dice Pair. Eso quiere decir que está listo para que ustedes escuchen su música desde su celular con 2300 watts de potencia. ¿Pueden imaginarse eso en una fiesta? Va a ser impresionante.